Esta selección se la da ahí que se le con todo mi corazón. Esta selección se la da ahí que se le con todo mi corazón. Ya me canta en el olvido, me deja lleno de melancolía. ¡Ay, miseria, no te olvidaré! ¡Ay, miseria, no te olvidaré! ¡Ay, miseria, como yo sufro! ¡Ay, miseria, no te olvidaré! ¡Ay, miseria, como yo sufro! ¡Ay, miseria, no te olvidaré! ¡Ay, miseria, como yo sufro! 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 ¡Ay, ¡Gracias por ver! Yo que sentía la euforia cuando te estaba cerca de mí Hoy te encuentras tú tan lejos sin que te mostres la tortura mía Tu amor será un cierre y río para miseria de mi vida Ya me cansé en el olvido, me deja lleno de melancolía ¡Ay, miseria, no te olvidaré! 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 ¡Ay, miseria, no te olvidaré!